Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Story Mode en el episodio 8 en la parte 4, si no recuerdo mal, madre mía, ya ni me entero, tío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, continuamos exactamente por donde lo dejamos, ¿o es la 3? ¿Es la 3? ¿Es la 4? ¿Es la 4, verdad? Lo sabía Si eso es verdad, ¿por qué no ha respondido todavía? Hmm Jesse, y parece que hay una confrontación en el campo ¿Viste que no pensaste que me veías aquí, ¿no? Esto fue de mal a mal ¿Entonces has sacrificado ganar la carrera para salvar a alguien más? Muy bien, ¿no? Y tú, ¿tienes que debes eliminar a Jesse? ¿Nos negocios son... ¿Nos negocios? No, 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 por favor ¿No? ¿Viste que crees que soy un negocio o algo así, pero ¿sabes qué? No me importa ¿Tienes tu negocio, Jesse? Si te ganas, tú y tus amigos, nos dejarán a todos los demás ¿Cuál es mi tipo de disparación? ¿Tienes tu negocio, ¿no? ¿Tienes tu negocio, no? ¡Tienes tu negocio, solo se acercen a todos los que quieran! Es difícil me sudan más que Hadrian que hicieron hasta ahora ¿Tienes que confíe a Hadrian? ¿Ese hombre es como un creeper en un puerto de poder de puro Hace tiempo que no veíamos a Petra así, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Por qué quiere ver a mí? ¿Te ha hecho un malo? Vengan, no tengo todo el día. Te estoy acercando, Jesse. ¿Hadrian no quiere estar esperando? ¿Y también estás malo? ¿Tú malo que no me hiciste eliminado? No. No, porque te pareces malo. Ok, bien. Estoy malo de que no me dejaría matar a ti algunas veces antes de que te traje. Y debes saber que me pregunté. ¡Vamos! Bueno, al menos está agachado un poquito la cabeza. Just Jesse. ¿Qué? No permite 30 espadas en el palacio. Ok. Bueno, estén seguros, Jesse. No confío en ellos. Vamos a ver. Hey, psst. Necesito hablar contigo. De que vas a mear o algo. No. Agua. No era eso. Agua. Querida sea. Quería hablar con él. Aguanta. Yo quería decirle aguanta. Espera un momento. No aguanta que voy. Aguanta que voy. Y... Aguanta. 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 Espera un momento. Aguanta. 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 Y gracias a ti por ayudarnos a seguir en el horario. Tenemos un tiempo extra para disfrutar el lugar. Voy a encontrar Hadrian. O sea, ¿que puedo investigar un poquito ahora? Me da rabia, tío. Claro. Claro. Vale, vamos a ver. Primero esto. Mirar. Vamos a ver. Nunca he visto un murciélago de Quartz antes. Hay algo ahí, ¿verdad? Mira, hay como una... Un murciélago. Voy a mirar. Esa es una vista. ¡Hey! Ahí está Petra y Lucas. No hay portal, Atlas. Un hombre que siempre viaja por... ¿Sorin? ¿Cómo se hizo Hadrian esto? Wow. Soren aparece. Vamos, que lo vamos a tener que tocar seguro, ¿no? ¡Lol! Seguro que es uno de ellos disfrazado y para que les den esperanzas, para que participen en los juegos. O algo así. Porque, ¿por qué está la armadura aquí? ¿Por qué hay tantos...? No. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que la armadura mola muchísimo, tío. Eh... Tío. 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 Que te pongas la armadura. Tío. 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 ¿No existe siquiera? ¿Ves? Claro ¿Cómo? Si me traje a Ruben ¡Luz! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer que estás aquí! Sí, esta señora realmente oscura que apareció y nos dejó. Ahora estamos en estas bolsas. ¿Qué pasa aquí? Y la voz de ese chico es lo peor. ¿Puedo escucharlo a través de la obsidión? Voy a traer a ustedes libre, lo prometo. Es genial escuchar que no eres un prisionero, al menos. Bueno, yo... ...es un poco. Oh. No. 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 No, no, no. What the... I've heard all about him. What? ¿Qué? 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 ¡Muchas? Hola, Rubén. ¿Qué? 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 ¿Qué está muy malo? ¿Y si usaste el atlas para matar a todos mis mejores amigos? No, con el, Jesse, con el... Mira, si ven, y si ganas... ¡Y eso es una gran gran si! Si, ellos estarán trabajando en las minas para siempre o hasta que ellos puedan competir, que es básicamente para siempre. ¡No! ¿Entonces, qué es tu rol? Si perdas el siguiente partido y has ido trabajando en las minas, entonces las voy a dejar a tus amigos. Todos. Solo tienes que quedarte en su lugar. Algo que es terrible en esas minas. Pero ¿no no los que tus amigos valen? Si eres tan preocupado de mí, debería tener una mejor oportunidad de ganar que estás dejando. O tal vez que estoy cansado de un pequeño pipsqueak interferiendo con mis ganas. Bien, esperaba que ver tu desgraciada reunión con los divertidos, pero estoy terminado ahora. ¿Qué dices, Sport? Tu libertad para ellos, ¿eh? ¿Crees que eres más valiente que todos ellos? ¿Crees que realmente puedes ganar estos ganas? Wow, difícil. En realidad es un buen negocio. Uh, sí, excepto la parte donde Jesse estaría aquí por siempre. Tienes un negocio. ¡Hey, ahí vamos, Sportfans! Bueno, te diré, estoy bastante emocionado sobre esto. Creo que todos somos ganadores aquí. Pero solo para asegurarte de que no... ...coba y renegarme en mí, nos mantuvimos tus amigos bien y seguros aquí. Recuerda, ellos están contando en ti. ¡Slam! 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 ¡Vamos, Squishy! ¡Slam! 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 ¡Slam!